Hoy les voy a enseñar algo que tiene que ver con la fiesta vasca y que es muy divertido. Es una forma de tocar y de acompañar el fandango con mis manos. Es un juego rímpico que no es exclusivo del pueblo vasco y que es conocido normalmente por el nombre de las panaderas. Esa costumbre como tenemos en el bastán de ciertas danzas y ciertos trabajos acompañarlos con movimientos, rítmicos, canciones, etc. En este caso, mientras amasaban la harina y demás para hacer el pan, preparaban la masa, pues hacían esto que vamos a ver ahora. Seis movimientos. Primero, mi mano derecha, mi palma mira al pecho. De la izquierda, mira hacia la izquierda. Entonces, primer movimiento, palma. La mano izquierda sigue y va a la mesa. ¿Si? El degolla del primero, el segundo. El tercero con la derecha, cuando la izquierda está por golpear, puño. ¿Vale? Entonces tenemos los tres primeros. ¿Vale? Facilito. Tan, tan, tan. Bien. El cuarto, utilizando este arco, es el anverso de la mano. Repito. Repito. Bien. Y para acabar, cinco, puño sobre la mano, igual que el tercero, y seis. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora, esto, les puedo garantizar que con la música se complica un poquito. Porque es rémicamente rápido. Entonces, ahora voy a colocar una melodía lenta, y de a poco os vais saliendo. Es muy, una tarea muy divertida para hacer en familia. Bueno, lo sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!